Como vecinos y fundadores de la urbanización El Profesional, la familia Ramallo siempre participó en pro del desarrollo para responder a las necesidades básicas que requería el barrio. En oportunidad de la inauguración de obras comunales en la urbanización El Profesional, es que la escuela de fútbol Pelota de Trapo es presentada a las autoridades, al tiempo que se solicita áreas verdes para su funcionamiento. En enero de 1995, la familia Ramallo presenta un proyecto para hacer realidad el campo deportivo, el mismo que incluye césped, enmallado, sistema de riego y otros servicios básicos mínimos para el funcionamiento de una escuela de fútbol destinado a los niños en particular. Esta propuesta contó con la aprobación por parte de la directiva de entonces del barrio y del alcalde de aquella gestión, Manfred Reyes Villa, dando así inicio a tan ansiado proyecto. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 La escuela afiliada a la Asociación de Fútbol Cochabamba desde el año 1997 ha iniciado un proceso importante digno de las páginas de esta prestigiosa institución en la historia del fútbol boliviano. A la fecha, su participación, además de tener mucho éxito en los torneos infanto-juveniles, se constituye en un referente para otras escuelas y clubes en cuanto a organización, trabajo y sobre todo en el respeto a los principios normativos de los reglamentos que rigen los campeonatos de la asociación. La escuela de fútbol, desde su inicio en su participación competitiva, ha sido destacada por los diferentes medios de prensa local y nacional, como asimismo reconociéndose el esfuerzo familiar para impulsar y fomentar el deporte destinado a los niños de Cochabamba. La escuela de fútbol, dentro de sus actividades, coordina y confraterniza con otras instituciones a nivel nacional, además de participar en diferentes eventos como parte de la lucha contra el consumo de drogas, habiendo sido esto reconocido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es importante resaltar que pelota de trapo, empeñados en la formación de hacer niños de bien, no es solo fútbol, ya que en el mes de su aniversario realiza una serie de actividades, rescatando juegos tradicionales, como ser competencias de volantines, cochecitos sin motor, entre otros, de manera de fortalecer y generar un espíritu de solidaridad y compañerismo entre ellos, como asimismo con sus padres. Por otro lado, a través de fondos propios, es que la escuela tiene una política de apoyo a niños de bajos recursos, con becas que permitan orientar su crecimiento con el fútbol como una opción de vida. Esta institución, durante su administración y mantenimiento del campo, que temporalmente fue otorgada por las autoridades municipales, supo velar por el mejoramiento del área verde, pese a sus limitaciones de orden económico. Este logro solo fue posible gracias al apoyo con el que contó la familia Ramallo en esta aventura por el fútbol cochabambino, donde estuvieron involucrados algunas empresas privadas, personas amigas, vecinos, autoridades y niños, que de una u otra forma, pusieron el hombro para dar el impulso inicial al trabajo de la escuela de fútbol. Posteriormente, y por una serie de actitudes propias de quienes son parte del problema y no de la solución, se pusieron obstáculos a la iniciativa y el sueño de hacer de nuestros niños, en un futuro inmediato, hombres sanos, para una sociedad cada vez más debilitada. A raíz de ello, es que el área destinada al trabajo de la escuela, fue delegada en su administración a personas que están matando el sueño de la escuela, y por ende, el sueño de cientos de niños, que ven atentado su derecho a una salud y a un desarrollo digno. Así, hombres y mujeres de bien, filántropos de la vida, por los niños que nos da la vida, unidos en torno a una familia en el anonimato, que están haciendo que un hermoso sueño poco a poco se haga realidad, y cuando menos nos demos cuenta, entonces veremos que una hermosa realidad solo es posible con sueños profundos e infinitos.